¿Dónde te mirás, man? Ahora, dale, por ahí Ahí pude, más loco Mírate, mírate La calambre ¿Cómo lo haces, viejo? ¿Cómo lo haces, loco? ¿Cómo hay milo, tú? Oh, la calambre Ya, déjame la bicicleta, no te sirve No, la calambre Es que cuando bajáis Ahí, que te echáis para atrás Pero he hecho los dos lados para atrás Un dos a la pierna, ¿verdad? Te va a estacionarse, bueno, es para... Para de derecho, para de derecho Uy, te voy a ir y viejo Ya no está, güey ¡Oh! Suéltale la rodilla Suéltale, ah, no, no Entonces, ¿cuánto gané por los cuidados? ¿Qué querís? ¿Para qué querís? Vamos a comprar el sueldo de carbono Después, voy a cargar la coche Ay, la calambre, cabrón ¡Ah, continuo!